... ... ... ... ¡Bien, Fabri! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Venitas aquí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias, grata y raro! ¡Venitas! ¡Gracias! ¡Venitas! ¡Pasalo, pasalo! 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 ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Pasalo, 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 pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! ¡Pasalo, pasalo! Si la queremos de vuelta, andá a buscarla. Démosla a la punta, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Tenemos! ¡Vale, dibujo! ¡Uno! ¡Virme Calíbal! ¡Virme Calíbal! ¡Segunda! ¡Vuelas! 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 ¡Pieto! ¡Vuelas! ¡Vuelas! ¡Abajo! ¡Tierra! ¡Cadriente! ¡El cuidadonol! ¡Bien! ¡Qué rico! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Loりón! ¡Lo tenés! ¡Vamos, el agua afuera! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Rosa! 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 ¡No! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Se la come, se la come, dale a mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Gracias. 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 ¡Buenas! ¡Excelente, Verde! ¡Excelente! ¡Buenísimo, Leo! ¡Excelente, Verde! ¡Buenísimo, Leo! ¡Buenísimo, Leo! ¡Buenísimo, Leo! ¡Buenísimo, Leo! ¡Buenísimo, Leo! ¡Gracias! 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 ¡Abelta! 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 ¡EstoyThose! ¡Tiempo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no. 38 te pasó.